Muy buenas a todos, estamos de nuevo con GOR RECON Y ahí tenemos el campamento donde la cabra y uno de sus secuaces Están reunidos Y mi misión es, como veis arriba a la izquierda Matarlos Bueno, he dicho uno de sus secuaces Es un negociador peruano, pone ahí Bueno, en fin, a la cabra y a toda la que esté con ella Así que yo no pierdo más tiempo Vamos al lío Vamos a bajar Por aquí abajo A ver, no quiero aterrizar justo al lado Por lo que pueda pasar Pero voy a acercarme todo lo más posible Más que nada por no hacerme la caminata del siglo, ¿sabes? Entonces, bueno El rollo es que estoy viendo aviones al fondo Y se me ha ocurrido una cosa Dado que Puede haber la posibilidad de que se escape O por lo menos que lo intente Porque por supuesto no lo va a conseguir Vamos, aquí estamos nosotros el Team Troll Para hacer todo lo posible Porque no escape Vale, vamos a bajarnos por aquí Porque aquí está el helicóptero de la posible huida Y si atacamos por donde está el helicóptero Bueno, ya aterrizo yo sin aparcar el helicóptero, ¿eh? Mírale cómo baila, mírale ¡Kid! Vuelve solo a casa O aterriza Juro que lo pilotaba yo antes, ¿eh? Por lo que pueda pasar Pues ya Mira, si es que ni ha aterrizado Va solo Vamos a tomar Los controles del helicóptero ¡Madre mía, qué locura! Aterriza ¡Ahí, ahí! Aguanta ahí Lo que no me pasa a mí con los helicópteros No me pasa a nadie En fin Bueno, vamos a empezar a hacer A utilizar las utilidades Valga la remunancia del juego Vamos a ver Eh, una pequeña zona Ahí Venga, ahí Pues empieza a enchufar Uh, me vuelo Pues eso es lo que he querido ver Y no ha sido posible Vamos a juntarnos aquí al edificio Vamos a desplegar un dron Porque me vuelo que están todos dentro de un edificio Y no hay matones Ah, sí, hombre, sí Vale Pues vaya troll, ¿no? Vaya ayuda que nos han dado aquí Con el objetivo indiscreto Vale, tenemos, lo tenemos Vamos a dar una vuelta por aquí dentro Vale, vale Ahí están negociando Bueno, más que negociando Parece que están discutiendo, ¿no? Con las pistolas en la mano Pum, pum Bueno, 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 bueno Vale Vale Vehículos de huida Más por aquí Más por aquí Vale, nos interesaría Modo táctico Limpiar el exterior Tampoco son tantos, ¿no? Nos interesaría limpiar el exterior Vamos a echar un vistazo así al mapa Lo que viene es el limpiar Estos de aquí Uh, son morados también Se puede liar O nos infiltramos por aquí Por dentro Y nos liquidamos a la cabra Voy a optar por esa segunda opción El venir por aquí Y cargarnos a la cabra Es más Voy a intentar hacerlo Esto es un pequeño reto personal Intentar hacerlo Sin que me descubran O sea Que ni Dios sepa Que he llegado Va a ser difícil Sí Porque están todos muy juntos Vamos a cruzar aquí Con quien no quiera la cosa Sin que nos vean Vale, vale, vale Vale, vale Vamos a ver Vale, primero sin problemas Ese es un civil, ¿no? Hay civiles en la zona Vale, vale Tengo Les estoy escuchando ya Ahí tengo dos A ver, va a aparecer uno por aquí ¡Muérete! Madre mía Vale Ha sido un poco Te pongas en medio civil Vale, no ha sido Lo más épico que podía haber sido De hecho me he venido arriba Y he empezado a ir a disparar a saco Pero bueno El que pasaba por al lado Le ha descubierto el cuerpo Con lo cual iba a dar la alarma Le he disparado He visto tiro limpio a los tres del fondo Y he dicho Venga, pues ¿por qué no? Y aparte de la mancada Venga, ya se meto por aquí dentro ¡Ojo! Vamos a ponernos esta Que se nos va a dar mejor A ver, tenemos una al fondo Vale, fuera Bueno, pues aquí era la historia Una PSG Ah, venga Y está a punto de cambiarla Pero no, vamos a ver Quiero La cajita de armamento Y nos largamos de aquí Ha sido un poco light esto No sé Descafeinado Hasta esto un poquito descafeinado Pero bueno Nos hemos cargado un nuevo Jefe narco Así que vamos a ir a por el siguiente ¿No? Vale, por aquí ya nadie más Todo limpio Teníamos un helicóptero por ahí guardado No sé dónde Y por aquí si no me equivoco Debería haber más Así que voy a hacer una cosa Voy a coger el helicóptero Nos vamos a ir Bueno, como veis Todavía estoy avanzando un poquito más rápido Porque tengo un poco de prisa Para acabar el juego Pero no hay problema Vamos a subir a la zona de arriba A Montujok Y Montujok es de seguridad Vamos a ver De seguridad Esto es Titi, operaciones Me parece que este era el de seguridad Sí, correcto Bueno, pues uno más hacia la plaga ¿Qué vamos a hacer? Y ya veremos a ver quién es Porque el general bardo Parece que lo tenemos localizado Por algún lugar No sé Bueno, ya veremos En cuanto llegue al sitio Y pues seguimos, ¿no? A ver qué tal Bueno, chavales Pues ya hemos llegado aquí Estamos en la siguiente zona La que hemos dicho antes De Montujok Aún no sabemos Contra quién tenemos que enfrentarnos Pero Lo que sí sabemos Es la primera misión He cogido la primera carpeta Y tenemos que destruir Las cajas de las granadas de mortero No sé si pinchándole Me dirá algo De la misión Ahí Eso es Básicamente quitarles un poquito De armamento Vale, allí tenemos la zona Las cuatro cajas están marcadas Y vamos a ver Y vamos a ver a qué nos vamos a enfrentar Vale Tenemos torres Aquí en la torre Por aquí dentro Tengo cobertura por aquí Vamos a ver Es que estoy demasiado lejos Pero bueno, no pasa nada La alarma Por aquí me ha parecido Ver a otro Ojo ¿Por qué no me lo marcas? Ahí lo tenemos Es y ahí Perfecto Bueno, más o menos Los tenemos a todos localizados Luego que haya uno más Uno menos Tampoco nos va a importar ¿Verdad? La patrulla del perímetro exterior Vale No parece que haya más patrullas Helicóptero Uno cubriendo el helicóptero Bueno, en principio Vale Parece que los tenemos a todos Ponemos minimapa O sea, bueno El minimapa El mapa grande Vale Tenemos una torreta Dos por el perímetro Uno en la entrada Otro fuera con el helicóptero Y algunos que seguro Estén por los barracornes Y demás Bueno, no parece muy difícil Vamos a acercarnos Por el lado derecho Cuidado con la patrulla de dos Vale Importante Cargaros a los primeros Tenemos A ese que tengo peor visión Y a ese que como es de noche Si le veo una manchita ahí Vamos a probar Está un poquito lejos Perfecto He apuntado un poquito más arriba Para el hecho de que Ya sabéis La parábola que hace la bala Contra más distancia Más alto hay que apuntar Nos aproximamos al objetivo Fuego a discreción Destruid todo lo que parezca Una caja de suministros Vale Pues Parece que nos han pillado Así que Se acabó El cachondeo ¿Qué hacemos líder? ¿Qué hacemos? Mira, te voy a explicar Mira, tal que así Vale No es que haya Atinado mucho Venga, uno menos ¡Uh! Que tiene mortero, niño Vale Si tiene mortero A ver La patrulla de la derecha Vamos a ver Este que está descubierto Fuera Y el que está cubierto ¡Oh! ¡Franco, franco! Vale Vamos a ver La alarma Tenía que haber acabado Antes con ella Fallo mío A ver si acabo con ese Vamos Avanza combi Que te estoy cubriendo Fuego de cobertura Vale Está bien cubierto Nada El mortero Que se empeña En darme Vamos a hacer La opción 2 Vamos a ver La torreta Que está Por el hueco Hay que disparar al hueco Ahora me quito Ahora me quito Madre mía, niño ¿No cae aquí el mortero o no? Vale, perfecto Vale, está complicado Mis compis están cayendo Todos además Así que vamos a ver Se viene la épica Vale, chavales Esperamos que caiga mortero Nos acercamos aquí Nos cargamos a ese Rescatamos al primero No sé si me va a dar tiempo Pero es que le necesito Para que por lo menos Nos disparen a los dos Y no solo a mí Madre mía El helicóptero también ¿Quién dijo que va a ser esto fácil? Madre mía Vale, estoy a punto de caer El helicóptero ha caído Mientras que no me tienen Ahora mismo un misil Vale, aquí necesitamos refuerzos A la voz de ya Chavales Venir a echarnos una mano Pues ya Están aquí ¿Y tú por qué no mueres? Estoy jugando a bocajarro Vale, vale, vale Hay que cargarse Hay que cargarse a eso ya Vale, vale Con calma, con calma No te preocupes A ver Que con tanta explosión No puedo Venga Momentito Solo un momentito Tres segundos Madre mía El morteraco que me ha dado Vale Se acabó Sí, efectivamente Se ha acabado Tengo un compañero vivo Uno había vivo, ¿no? Venga, corre para atrás Corre para atrás Corre, 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 corre Bueno, la ayuda Si habéis visto En el minimap Eran dos puntos verdes Que ha caído Así Como el que no quiere la cosa Vale, plan B No puedo caer otra vez más Ya lo sabemos Está la cosa Un poquito más tranquila Así que aprovecho Que se han relajado Que se piensan Que ya nos han curtido el lomo Me cargo a los de la torre Avanzamos por el lateral Vale, vale, vale Ya están todos revividos Se ha puesto el tío Las pilas Se ha puesto ahí A revivir a todo el mundo Y vamos a hacer la opción B Este es el del helicóptero Mira, al final había dos Recargamos por aquí Que tenemos tiempo Entramos por la zona del helicóptero También es verdad Que he ido un poco a los yolo Ahí Por la zona principal Pero no pasa nada Porque ahora bordeamos Cogemos munición Y lo que parecía Que iba a estar imposible Lo vamos a hacer Muy posible Vale, lo metemos Por el lateral Realmente lo que nos molestaba Era la torre Y los francotiradores Y ya nos hemos liquidado Por aquí arriba No puedo subir Así que ahora sí Que hay que ir por la principal Viene un coche de refuerzo De ellos Vale Este es el famoso mortero Que me ha estado reventando Así que al igual que nos ha hecho él Le vamos a hacer a nosotros a él Perfecto Aprovechamos las explosiones Avanzamos Madre mía No quieras explosiones No quieras morterito Toma morterito Carajo Nos están acercando Cúbranse Vale Ahí ya parece que no hay nadie Ojo Vale Hay que mirar bien Hay que mirar bien Vale Sé que por aquí hay cajas Vale Vienen por detrás Vamos a coger munición Tenemos ahí una caja Que yo no sé si hay que reventarla A tiros Vale Cuidado Cuidado Uff Chaval Como me ha dejado Vale Mucho cuidado al reventar las cajas Porque te revienta esto a la mínima Pues una caja menos Pues quieres que te diga A ver Funcionará Vale O sea No funciona Vale Se acerca un helicóptero Lo estoy escuchando Tenemos tropas en la entrada Por aquí vamos a subir Ahí Ahí Vale Seguimos para adelante Ahí está desde aquí Ni más cerco Y nos queda una A ver Voy a ir por aquí Por la derecha ¿Dónde está exactamente? Vale Está abajo del todo Bajamos por aquí Le decimos a esta gente Que avance A manera de distracción Vale Por ahí se acerca un coche Voy a aprovechar que tengo la llamativa puesta Y lo voy a reventar según asome Pues no llego a verle Muy bien Vale Están bordeando el perímetro No pasa nada Nosotros ya destrozamos la última Si Encuentro Donde es Claro Vale Vale Lo tenemos ahí Perfecto Vale Pues misión conseguida Vale Vamos a coger esto de información Y así por lo menos sabremos Si no me equivoco Quien Contra quien Andamos liados O no No nos dice nada Vale Pues igual que hemos venido Nos vamos Seis habilidades disponibles No está nada mal Bueno Seguiremos subiendo Los que venían De apoyo No sé si es que le han palmado O se han pirado O que han hecho Bueno pues yo creo Que ya sí que sí Y ahora aquí Con nuestros compis Nos vamos a despedir Vamos a ver Que nos queda por aquí Antes de nada Vale Cogeré otra carpetita No sé si cogeré Dos o tres del tirón Directamente Para tener todas las misiones Desbloqueadas E ir a por ellas Todavía no he limpiado La zona de abajo Así que tengo que coger Muchísimas cosas Pero bueno Ya tengo poco tiempo Para poder terminar el juego Y avanzaré un poquito rápido Voy a ir escalando Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Hasta arriba Antes de llegar A otro jefe Vendremos por aquí Que creo que teníamos Una misión pendiente Por algún lugar del mundo Aquí teníamos Una misión pendiente Que era nuestra cita Con el supuesto Jefe de Carte blanca Carte blanca What the fuck Bueno en fin De Santa Blanca Bueno pero esto ya En próximos episodios Así que de momento Lo dejamos aquí Madre mía Cuando empezamos Con el Yuri y el Polito Ay madre Donde estarán estos ya Bueno pues espero Que os haya gustado Darle like si es así Y nos vemos en el próximo Chao chao